Hola a todos, bienvenidos a una nueva video de reacción en la cual vamos a reaccionar a un YTPH que he visto que se ha vuelto muy famoso Y tiene que ver, creo que es otra vez de la misma canción que habíamos escuchado, o sea de la de Destripando la Historia Si se acuerdan habíamos reaccionado a un YTPH la cual pupearon esa canción, ok? Entonces yo creo que esta sería como el mismo pup, ok? Pero hecho por alguien más, verdad? O sea, pupeado diferentemente, me entienden? Ok, o sea pupeado diferente, ok? Así que bueno pues, en esta ocasión vamos a reaccionar a este YTPH que se titula Hades y sus múltiples personalidades Ok, el otro se llamaba Hades y sus instintas personalidades, ok? Entonces si, yo creo que si va a ser el mismo, el mismo, la misma canción pero en diferente, diferente pupeado, no? Se podría decir, así que bueno pues, este también dura corto, ok? Dura, bueno, más o menos corto, dura 2 minutos y 48 segundos, ok? No es mucho, ok? Pero bueno, igual es bueno o no? Bueno, así que bueno, tiene más de 300 mil visitas y fue subido el 30 de septiembre del 2019, ok? No hace mucho, ok? Así que nada, pues vamos a ver que tal está este YTPH, es hecho por Mordo Bueno, espero pronunciar bien su nombre, Mordo Te mando saludos en caso de que veas esto, ok? Mordo Ok, bueno pues nada, pues vamos a comenzar, ok? No sé, es que supongo que a la gente le gustan los YTPH que son pupeados por esa canción destripando la historia Ok, pero bueno, pues bueno, vamos a comenzar, 2 minutos y 48 segundos, tal vez sean de gracia, no? A ver, que se me está trabando la compu, ok? Bueno pues, pues nada, a ver, vamos a ver que tal está este YTPH, ok? Comencemos Si que es la música, es la canción Entendí eso, ok? Entendí eso, pero o sea, what the fuck, que asco Los marxianos, es la coco está bueno, pero, pero como lo que dijo, no mames Las con el duras curaron, oh, porque usan esclavos, comieron tartas de sal y no pagaron, oh, pesaron unos tacos, no pagas, calarmar, joyas, pakistán, se enfrentaron Yo, yo, si, vale, las Está buscando el porno Se pica en John Cena Y la garra de la pieza Demente se encajea En señal de protesta voy a ver 24 horas de porno Conchetubare ¿Quién es el hander? ¿Quién tierra es? ¿Quién es el hundir? ¿Quién es el hundir? ¿Quién es el hundir? ¿Quién es el hundir? Si el que inicia este pop O sea, Mordo sea argentino Y tal vez esté poniendo esto, ¿verdad? O sea, este tipo de De personas Como el de Mente O esos doble tempos Se castraron Por pecado Se batearon Y les dejan impagentados Oh, Mr. Reed desaparece ¡Está cargando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Literalmente ¡Se ha muerto! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Loto! ¡Ay! ¡El poco tiene dominó! ¡Ahhh! 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 ¡Está bueno el show, eh! El show me está causando mucha gracia, pero no quiere decir que sea malo, ¿ok? De hecho, está muy entretenido ¡Es muy probable que seamos gritos! ¡Soy una mona! ¡Ja! ¡El Rapto Lab! No sé si les va a ver este video a priori, pero ¿quieren que lo vean o lo han entendido? Ok Y ahí termina Ok, pausamos Muy bien, pues Pues fue... Como dije antes, es un... Es un buen IGTPH, ok Aunque no me causó tanta gracia Bueno, de hecho... De hecho, creo que estos IGTPH, aunque sean muy famosos, por alguna razón a mí no me causan tanta gracia Ok, como dije antes, yo creo... Sí, es que... Digo muchas cosas anteriormente y quiero volverlas a repetir Así que, como dije antes Este... Tal vez a la gente le gusten los IGTPH de esta canción pupeada, ¿no? O Rap pupeado Creo que es... Sí, canción Ok, digámosle canción Entonces, bueno Pues... Pues hasta aquí llegó la video reacción, ok Si les gustó este IGTPH, pues abajo en la descripción lo encuentran Para que le dejen un like y se suscriban a Mordos, ok ¿O cómo era? Mordo... No, Mordo, perdón Yo dije Mordos Bueno, pues nada, suscríbanse a Mordo Y denle like a este IGTPH Lo acabo de hacer ahorita, de hecho, ok Hades y sus múltiples personalidades, ok Nada mal, Pop, ok La verdad Y de hecho, creo que este... Bueno, como sea Pues nada Espero que les haya gustado este IGTPH, ok Y espero que les haya gustado mi reacción Perdón, es que se me había ido la onda por un momento, ok No sé ni siquiera por qué le piqué en desempausa Yo creo que es porque está haciendo mucho frío De hecho, me ven con suerte Miren Pero bueno Ojo Que se le... Ok, bueno Pues nada Si les gustó mi reacción No se les olvide dejar su like para que haga más Comenten qué les pareció Si quieren recomendarme algún IGTPH en los comentarios No duden en pedirlo Compartan con sus amigos si les gusta este tipo de videos Y suscríbanse a mi canal para más contenido, ok No sé, tal vez Nadie quiso que reaccionara a este IGTPH, ok Pero nadie me lo ha pedido Yo quise reaccionar por mi cuenta para saber Cómo es que se están haciendo populares estos IGTPH, ok Entonces, bueno, pues nada Me estoy dando cuenta Así que nada Nos vemos hasta la próxima, chicos Que será cualquier otra cosa O lo mismo Ya saben, ok Geometry Dash O esto O Forma Bueno Bye